La compraventa de viviendas se disparó casi un 41% el pasado mes de septiembre en relación al mismo mes de 2020, hasta sumar 53.410 operaciones, su mayor cifra en un mes de septiembre desde el ejercicio 2007, según el Instituto Nacional de Estadística. El número de compraventas de viviendas de septiembre es además la mayor cifra de operaciones efectuada en cualquier mes desde abril de 2008. La compraventa de viviendas se encadena así siete meses consecutivos de tasas positivas. El repunte interanual de las compraventas de vivienda en septiembre fue consecuencia del incremento de las operaciones sobre viviendas nuevas, así como del aumento de la compraventa de pisos usados. En términos relativos, la Comunidad Valenciana se sitúa a la cabeza de las compraventas seguida de Andalucía y Murcia. Incremento experimentado también en el número de fincas transmitidas en los registros de la propiedad. Por compraventa se transmitieron un 29% más de fincas que un año antes, la mayoría urbanas. Todas las comunidades autónomas elevaron su número de compraventas en septiembre en términos interanuales, excepto Extremadura.